qué tal mi gente yo bienvenidos a otro episodio miren mi gente aquí tengo a frank conmigo todos conocemos a frank por los en vivos verdad pero quién es frank en verdad de dónde vino y no muchas no sabemos entonces frank gracias hermano por hacer esta entrevista conmigo cuéntenos cuéntenos un poquito de ti por favor bueno gracias por invitarme para comenzar chris es simple mi nombre es franklin jackson para los que no me conocen soy mitad hondureño mitad nicaragüense entonces ya yo nací aquí en los eeuu pero yo soy una persona que siento una buena conexión con mis países desde chiquito hasta grande siempre con la de ser latino y negro a la misma vez naciste en los eeuu exacto qué parte hoy yo nací en los ángeles california cuando fue tu primera vez yendo a los países que mencionaste no he ido a honduras pero he ido a nicaragua la primera vez que yo fui a nicaragua tenía como siete años y eso fue porque mi mamá es de matagalpa entonces mi primera experiencia fue siete años por dos meses fui a nicaragua a conocer mis mis abuelos y fue en una parte que se llama sebaco en en matagalpa entonces cuando fui allá era una grande diferencia yo nunca estaba en una finca y desde ese momento a veces nunca estaba también otra vez y fue algo bien distinto porque para comenzar una casa bien humilde era una casa como casi como un chante y así un chante que le dicen en nicaragua y era una casa donde no tenía agua no tenía como running water como le dicen entonces si tú tenías que ir al restroom tenías que ir a lo que le dicen un outhouse atrás tenía su propio lugar si querías tomar agua tenías que ir a un pozo que estaba casi como uno o tres bloques de la casa si te querías bañar también tenías que ir allá a agarrar a ir a bañarte en esa área porque no había en la misma casa donde bañarte entonces para mí eso era un shock pero no era algo que yo estaba acostumbrado gracias frank el otro día estábamos hablando verdad como dijiste tu familia también proviene de honduras nicaragua panamá y jamaica cuéntame un poquito de eso pues si todo comienza con mi bisabuelo de lo que me dicen a mí él era él era de jamaica entonces él cuando vino vino primero de jamaica y se vino a honduras no sé exactamente qué razón se vino de jamaica creo que era por trabajo pero él trabajó en honduras y también estuvo un poco de tiempo en panamá de lo que yo sé mi abuelo si nació en honduras de honduras tengo otros que nacieron no nacieron en panamá pero se criaron en panamá entonces yo tengo 14 tíos y tías entonces de esos 14 tíos y tías todos nacieron en honduras pero la mitad de ellos se criaron en panamá mi bisabuelo él tenía una esposa que era en honduras entonces después tuvo una esposa en panamá entonces por eso que hay esa mezcla entre los dos yo tengo tías que son netamente panameños y hay unos que son hondureños para decirte la verdad yo lo miro igual porque la cultura panameña londureña no es mucha no hay mucha diferencia tiene sus cosas únicas pero es casi similar para decirte la verdad ok la otra pregunta para ti frank es tienes familia garifuna si tu respuesta es sí dime si entiendes ese idioma garifuna de que yo sepa no pero como te digo yo no no sé mucho desde mi de la esposa de mi bisabuelo porque él de él es donde comienza todo entonces no sé muy bien si si somos ella era parte garífuna o no pero de lo que yo te puedo decir directamente no porque nadie me en mi familia lo ha mencionado pero si en hay que ser en honduras es una de las culturas africanas o negras que es que existe porque para decirte la verdad en honduras existen tres culturas negras que es la logarifuna los criollos los creoles y también los que hablan español entonces mi familia viene de lo que hablan inglés que son los creoles gracias frank de todos los países que has mencionado a cuál de esos países o culturas te sientes más atraído o cercano bueno para decirte la verdad yo me crie más con gente hondureña entonces yo siento más conexión aunque yo ya que soy mayor me siento ha estado más en conexión con nicaragua pero yo desde que era niño hasta tan hasta ahora me ha creído más con gente negra de honduras yo para decirte la verdad cuando yo era niño como desde hasta los 7 o 8 años pensaba que toda la gente de nicaragua de honduras eran negras porque yo no yo cuando me creí en yo nunca en realidad mire a una persona hondureña que era de otro o dos que genera como así como decimos indio o blanco pero yo en realidad pensar que toda la gente de honduras era negra cuando era chiquito porque sólo yo sólo miraba eso entonces básicamente a donde tú creciste no había gente de otro color de piel sólo gente morena bueno mi mamá obviamente porque mi mamá es como decimos en nicaragua chipaña ella no es negra ella blanca es lo que se le dice pero yo de ella a veces hasta la cohesión nada porque yo le preguntaba con el niño porque es que usted es blanca le digo luna y así ya tú ya se recuerda y me siempre me lo recuerdo cuando mira te recuerdas con una niña y me dice porque tú era porque la cohesión era ya que era blanca porque yo 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 me he pensado yo me a pensar porque es que mi mamá es blanca yo soy moderno entonces es algo que a veces como niño mezclado te pones a pensar porque mi papá se parece a mí pero mi mamá casi no entonces es algo que te pones a pensar gracias gracias ok habías mencionado que básicamente sólo conoces nicaragua nunca ha sido a honduras nunca ha sido a jamaica ni ninguno de esos otros países de donde proviene tu familia verdad no sólo nicaragua cuál es la razón por la la cual no conoces esos países y cuál te gustaría conocer cuál es el próximo que te gustaría conocer y por qué la razón que no ha visitado honduras y a panamá es porque honduras para comenzar lo ha visto como que es un país muy peligroso mi papá me lo ha dicho y también si a veces te pones a ver las noticias y cosas así siempre miras que en honduras hay matanzas y va hasta mi propia familia de nicaragua como mi padre en la mi padre en la ella me lo han dicho cuando han visitado honduras han visto gente muerta que han dicho cosas así entonces tengo esa como mala impresión de honduras de que puede suceder algo si yo voy a honduras aunque no no toda la gente que me han dicho eso yo tengo amigos que son del salvador que han ido a honduras me han dicho lo ha pasado bien siempre y cuando no te metas con con las malas lugares y cosas así pero mi pro yo quiero ir a honduras porque ahí tengo todavía como unos dos sí como dos días todavía que viven ahí originalmente tenía como cinco pero tres de ellos ya fallecieron y tengo todavía primos ahí y me gustaría ir a ver cómo es ellos son de un lugar que se llama puerto cortés en honduras que es right on the coast es una es la mejor playa para algunas de las mejores playas que tiene honduras y es uno de los puertos más importantes también de centro américa en realidad panamá no he ido porque no he tenido la oportunidad en realidad para ir a panamá porque ahí tengo toda mi familia que es de parte de mi papá en realidad ahí tengo como como cinco tías y tres tíos todavía que están allá y de todo lo que tengo panamá es bien bonito todos siempre me están diciendo y ven a panamá que te queremos conocer y esto y lo otro pero no se me ha dado la oportunidad pero ojalá gracias a dios un día sí me dé la oportunidad a poder ir a panamá y a honduras a visitar mi familia y también a jamaica y también me gustaría ver a jamaica porque en realidad no no tengo esa conexión con jamaica directa para decir voy a ver un bisabuelo o alguien ahí que conocía ya no ya no está esa conexión directa solamente para ir a ir a visitar gracias frank comida favorita de esos países de todos los países que has mencionado de donde proviene tu generación cuál es tu comida favorita de comer jamaica de panamá de honduras o de nicaragua cuáles son tus platos favoritos de cada país cada uno tiene su toque a mike y si voy a comenzar con honduras honduras mi favorita y es algo que siempre mi papá me ha estado haciendo desde que era niño en la sopa de caracol la sopa de caracol es rica porque la hacen con la leche de coco y en el caracol es algo que no mucha gente lo conoce hay que decir fuera de honduras o voy a decir también de fuera de centroamérica porque centroamérica lo hacen con caracol y así también cosas pero esa sería mi favorita mucha gente no la conoce y se la recomiendo que la coman porque es rica bueno cualquier restaurante auténtico hondurengue te la van a hacer en nicaragua sería la fritanga eso es lo que cualquier persona que quiera comer algo netamente en nicaragua es la fritanga con carnazada queso frito gallo pinto de la ensalada todo eso eso sería mi favorita la comida panameña no la conozco así muy bien para decirte cuál sería pero si sé algunos platos hay algunas cosas como el sauce que sí me gusta que hacen ellos entonces el sauce es básicamente el pick sweet pero lo hacen en casi como encurtido lo hacen como con chiles picantes y lo ponen así en como creo que es vinagre y después te lo comen las patas del puerco y eso sí me gusta a mí y para decir jamaica jorge chicken no puedes pasar de eso solo para ti porque nosotros también hacemos parte en nicaragua y honduras pero lo de jamaica son los son bien ricos a mí ok para ti frank cuál es la diferencia de ser afro latino o afro caribeño y cuál te consideras tú bueno en realidad yo soy los dos porque soy afro latino y también soy afro caribeño por la de mi papá pero yo me considero los dos no son algo que se separa para decir que no es no voy a ser latino un día y puedo ser caribeño el otro no son cosas que siempre tienen que estar adentro de mí es no es como quitarme un brazo no me voy a quitar un brazo eso para 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 como satisfacer a la gente latina o la gente caribeña todo eso viene adentro de mí es lo que hace franklin porque sin sin lo caribeño no 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 tengo eso que sería yo sin el latino no tampoco porque siempre voy a hablar español para el resto de mi vida los los aprecio las dos partes porque es algo que mucha gente como hay que ser como nosotros nosotros somos afro caribeño pero hablamos latinos hablamos español y mucha gente lo lo miran como algo muy diferente porque creciendo yo en aquí yo a veces pensaba que porque soy raro porque soy diferente no es que soy diferente es que yo crecí en un área donde él la mayoría de las personas son mexicanas entonces cuando me miraban amigos tienes pelo chino 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 yo no sé yo no con él ni la menor idea tenía que era chino yo solo le decía ya porque no la menor idea tenía que era eso pero era por mi pelo colocho entonces yo digo sí pero te miran diferente pero no 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 de una manera es no más algo que es curioso este muchacho se mira un poco negro pero a la misma vez no es entonces es y no es no 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 te saben como te quieren preguntar pero no te quieren decir ok ok te hice esa pregunta porque hay gente verdad que pues tú me has estado siguiendo desde hace rato conoces mi historia pero hay gente que que se viene hacia mí verdad cuando yo digo que soy afro latino y dicen que ese es una mentalidad de como esclavo verdad que opinas tú de eso yo creo me dicen que es una mentalidad de esclavo no es una mentalidad de esclavo la gente que te critican por ser afro latino no es no con nosotros hicimos afro latino estamos diciendo que somos una cultura es como decir afro americano ellos tienen su propia cultura siempre son negros nosotros también somos negros pero nosotros en nicaragua en honduras o cualquier parte de latinoamérica hemos creado nuestra identidad en como en ese país específico por eso que decimos afro latino porque hablamos español pero somos negros entonces cuando lo referimos como afro latino lo referimos a la cultura que por circunstancias de no es de la esclavitud hemos creado en ese país ok me dijiste que básicamente tu mamá es nicaragüense verdad entonces fue por parte de ella que aprendiste a hablar español o cómo aprendiste y a qué edad sí desde que era niño porque en realidad mi papá solo habla un poquito de inglés pero no como hay que decir como mi abuelo mi abuelo si netamente hablaba creole porque yo me acuerdo que yo solo hablé con él en realidad una vez cuando era niño y me llamó y me dijo hey you know who this is and like yeah and i told him just like you're my grandfather porque él nunca me ha conocido en persona y yo puedo decir que es casi similar a lo tuyo que a veces si los dos padres no hablan inglés no tienen la necesidad de enseñarle inglés al hijo porque porque el niño va a aprender un lenguaje que la madre también no entienda pero para sí para mí específicamente yo solo inglés español aprendí de mis padres y el inglés yo lo aprendí en la escuela y para decirte la verdad algún momento casi estaba perdiendo el español fue como a los 14 años cuando yo conocí a algunos amigos que vinieron de nicaragua porque ellos me decían oh nosotros somos de nicaragua ellos básicamente me introducieron bastante a la cultura nicaragüense por eso es que me gustó porque en realidad yo no aunque mi mamá es nicaragüense pero yo no yo no tenía mucho entendimiento porque no no estaba no hay muchos nicaragüenses a donde vivo había mucho más hondureños que nicaragüenses en tu vida cotidiana tú piensas en español o en inglés en inglés sí en inglés la mayoría del tiempo solamente que tal vez sea algo hay que decir como por ejemplo ahorita que estamos hablando y tiene que ser en español entonces voy a pensar en español porque mi pensamiento tiene que cambiar a eso pero diariamente voy a hacer todos mis planes pensamientos internos van a ser en inglés no lo cambio porque ya estoy ajustado a inglés entonces la otra pregunta es básicamente me dices que toda tu familia habla español y la otra parte que están en honduras hablan español y también criollo o solo español ellos solo hablan español hay que decir de mis tíos todos ellos hablan español pero ellos tratan de hablar inglés no porque es que yo no sé qué pasa que a veces nuestras generaciones de abuelos no como que no ponían ese como se dice énfasis o no reforzaban ciertas cosas de ellos mismos porque a veces se la hacen hay que decir como yo me acuerdo que una vez mencionaste que es duro a veces sacar información de nuestros padres les tienes que básicamente rogar hey, haceme esto, haceme eso y pues decime de mis ancestros y no te lo dicen a veces tienes que rogarles pero yo creo que eso es algo también con mi abuelo porque mi abuelo él sabía inglés perfectamente él trabajaba por la compañía en Honduras de Banana Republic lo que hacían no me acuerdo, creo que así se llamaba y también trabajó en el canal de Panamá entonces él sabe inglés perfectamente pero para una razón u otra yo creo que no le quiso enseñar a sus hijos inglés porque mi bisabuela hablaba inglés perfectamente también pero lo único que sí te puedo decir mis bisabuelos otros hijos que él tuvo sí hablan inglés hablan creole pero yo creo que las separaciones porque como mi abuelo no tenía una esposa que no hablaba inglés que ahí hubo esa separación de que no era necesario entiendo, entiendo Frank wow ok ya que dices que eres catracho y eres nica ¿verdad? ¿cuál de los ron te gusta o cuál de los licores te gusta más? ¿flor de caña o el gifiti? manos abajo el ron flor de caña es que el gifiti es muy fuerte y es algo medicinal para mí también el gifiti el ron flor de caña es para andar ahí de parranda o de bacanal ahí eso es para que andas ahí jodiendo y cosas así pero el ron flor de caña es el número uno y si te fijan, en Honduras también es un ron que se vende no solamente en Nicaragua ok, ok, ok pues creo que esa era toda la pregunta Frank no sé si tienes algo más que te gustaría compartir con la gente ¿verdad? que tal vez yo no te hice ¿qué más me puedes decir? no, no más como una sujeción porque yo entiendo que a veces lo he visto mucho entre la cultura negra no es cómo te miras es la sangre que va por tus venas y si tú sabes que eso viene de descendencia africana esa sangre viene por ti entonces nunca le tengas a ¿cómo se puede decir? no lo menosprecies porque eso sí es una parte de la mentalidad de esclavitud el menospreciar lo que seas porque sos negro porque cuando te fijas y hablas con cierta gente le dices ¿dónde sos tú? oh, yo soy de Nicaragua pero miro que sos negro oh, si es que mi mamá es blanca pero siempre mencionan el español o el europeo pero nunca le gusta mencionar oh, soy de raza negra y eso son cosas que sí es una mentalidad de esclavitud para mí que cuando menosprecias tu herencia africana no lo menosprecies es simplemente eso lo que quería decir porque tienes que tomar más pride en ser negro y subirlo arriba para que la gente lo mire y que no lo menosprecies también ok, pues muchas gracias Frank por tomar este tiempo y compartir un poquito de tu cultura y uno sobre tu familia tu raíz pues básicamente todo lo que compartiste con nosotros dime Frank ¿dónde te puede seguir la gente si quiere aprender un poquito más de tu cultura? ok, si quieren seguir o aprender más de mi página yo tengo una página exclusivamente que es nicaragüense te da información de cosas tradicionales de eventos y cosas así se llaman Nicaragua Ting entonces va a ser nicaragua-t-i-n-g si quieren saber más de esa página me lo pueden seguir ahí en Instagram ok hermano, pues muchas gracias como te dije gracias por darme tu tiempo y esta experiencia sé que va a haber mucha gente que aprecia eso porque honestamente yo no sabía esas cosas de ti tampoco entonces ya la gente va a ver y saber quién es Frank que viene aquí a ayudarme siempre con las lecciones de español entonces te lo agradezco hermano de Cora no problem man anytime y gracias por traerme a tu plataforma lo aprecio el tiempo que tuviste para mí ¡Gracias! Life too fly to be stressing Throw trouble away and take your blessing Every day is a new lesson I'm not perfect but I am progressing Always shoot my shot They step up then I fade away Music like the only how to get me through the day Take your out Sub indo by Jarret